Mi compañero, mi compañero Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Pues tira el cariño sincero que te ha mejorado Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis penas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó De tristeza las aves del canto se van desperrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de estina Y en las noches me dicen los vientos que no volverán Ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a estar De tristeza las aves del canto se van desperrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó ¡Muyales de fuego! ¡Ándale pues! ¡Vamos a continuar!